Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda a esa edad? Llegados los dieciséis Cuando queremos tener Algunos años de mar ¿Quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer No se empieza a encontrar Alguna ruga en su piel Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años que se van Con tanta prisa Treinta y tres años de querer ¿A quién le pida Treinta y tres años que ya son? ¡Abrazame! 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 Aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida y te vas Si tú me vas Será contigo el tiempo mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día amar Esperaré a que vuelvan si se van No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Lo que sabes de mí Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin mí Ya no puedo vivir No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Que hay veces que es mejor creer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y ya ves Tú nunca me has querido Te esperé Ya ves De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirá de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rincón Es siempre más feliz que más amor Ese siempre fui yo Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca has sido tú, ya lo sé Ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti De qué te vale ahora presumir Adiós 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 Adiós